Buenas tardes. Buenas tardes, querido público presente. Vamos a empezar nuestra charla potenciando la empleabilidad. Le damos las gracias a esta alta casa de estudio por darnos la plataforma a través de la cual podemos estar presentes en el día de hoy. Gracias al departamento de vicerrectoria de extensiones y el desarrollo social que también es junto a agresados que hemos hecho posible este momento. Gracias también a la señora Yocasta Mateo, la licenciada Yocasta. Ella es psicóloga industrial, máster en recursos humanos con un postgrado en felicidad laboral y bienestar laboral, certificada en educación especial y formación profesional con experiencia en las áreas de desarrollo organizacional, comunicación interna, recursos humanos y planificación estratégica. Gracias Yocasta por este buen momento, hermoso momento que tú nos vas a dedicar esta tarde para poder saber las estrategias y el por qué a veces no nos llaman en los trabajos. Tenemos un buen background, pero al final no recibimos esa llamada esperada y a veces es por algunos tips que usted nos va a dar en el día de hoy. Bueno, el escenario es suyo. Muchísimas gracias, María. En primer lugar, agradecer a ITLA porque, como te decía, cuando estábamos coordinando esta acción formativa, qué bueno y qué importante es hacer estas charlas, que enriquecen y fortalecen esas competencias porque si bien todos están preparándose académicamente para una formación que es una inversión porque le van a sacar provecho con lo que puedan conseguir en el mercado laboral, el cómo lo van a vender, el cómo lo van a llevar, el cómo hacer un documento, una presencia profesional que si bien no les garantice el conseguir empleo de una vez o de la manera que quieren, va a ir fortaleciendo esas competencias de empleabilidad. Así que muchísimas gracias y de verdad que espero que sigan abriendo esta puerta para fortalecer estas capacidades. Entonces, bien, así como dices, estoy preparada en gestión humana, pero también he estado de ese lado. He estado de ese lado porque no estoy exenta a vivir ese trabajo, de buscar trabajo, porque realmente es una tarea ardua. Y yo he estado ahí, que es lo más importante y que es lo que mejor quiero dar por hecho esta tarde. El que también he vivido esa parte de no encontrar, de que tengo yo misma que ver cómo voy a mostrar mis capacidades, de ver cómo voy a hacer ese currículo desde aquel momento en que no tenía nada, no había empezado la universidad, no tenía nada que poner hasta hoy, que tengo también que mostrar de la mejor manera todo lo que he hecho. Entonces, espero que sea de buen provecho para todos. Cualquier pregunta que tengan, las pueden ir poniendo en el chat y las vamos viendo puntualmente en su momento. Así que muchísimas gracias. Gracias a usted, Yoka. Bien, quiero empezar con esta frase de Walt Disney y es asegúrate de que lo que estés haciendo hoy te acerca al lugar donde quieres estar mañana. La búsqueda de empleo, muchos creemos que empieza cuando aplicamos a una vacante y no es así. Ahora mismo, todos ustedes que están formando, sé yo que estoy en esta experiencia laboral, me estoy preparando para cualquier empleo que yo vaya a buscar mañana. Si bien ahora no estoy activamente buscando, no lo necesito, mañana va a llegar ese momento y lo que yo esté haciendo hoy va a hacer que lo haga de la mejor manera, que sea más provechoso. O sea, que ese curso que estés haciendo, esa experiencia laboral que estés desempeñando ahora, es la antesala a la búsqueda de empleo. O sea, que lo primero que quiero que sepas es que la manera en cómo te desempeñes, la manera en cómo lo hagas, va a determinar que mañana seas un buen candidato para cualquier oferta laboral o proyecto a la que puedas optar. Entonces, el tema principal de la charla es potenciar la empleabilidad. Y aunque nos vamos a centrar hoy a hacerlo a través de una buena elaboración de currículum y la entrevista laboral, lo que queremos que sepan es que eso es para elevar el nivel de empleabilidad. Que no es más que esa capacidad de adaptar nuestras circunstancias profesionales, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos aprendido, nuestras fortalezas y debilidades al mercado laboral en cada momento. Es decir, que es algo vivo, que se va desarrollando y que cambia todos los días. Es esa cualidad que nos va a hacer destacar entre el resto. O esto no se trata de competir en el mercado, porque como gestora de recursos humanos, soy pro de que todos somos recursos valiosos. Y lo que debemos centrar es en qué nos diferencia del resto, no tanto en qué nos hace mejor. Si bien en su momento vamos a estar más cualificados o vamos a estar más experimentados en un punto, en una experiencia que otros recursos, la idea no es salir a creérselo mejor o hacer el mejor, sino a ser bueno en un aspecto, destacar en lo que, en lo que quieres. Y por ejemplo, en el, aquí puso un ejemplo de la rama tecnológica. La empleabilidad también es saber, si yo soy psicóloga industrial, es saber todo eso que se desprende de mi profesión. O sea, yo nada más no puedo, no puedo, mi carrera no se centra solamente en recultar o solamente en capacitar. Todas esas salidas que tiene mi carrera, tanto a nivel de empleabilidad, en un puesto fijo de trabajo, como a nivel independiente. O sea, estamos en un mundo lleno de oportunidades. Entonces, eso es algo que también tenemos que abrir nuestros horizontes. A veces estamos sentados allá y no consigo trabajo, ay no consigo trabajo. Pero solamente nos hemos empeñado en buscar trabajo en una cosa o en aplicar a posiciones para las cuales todavía no estamos listos. Entonces, evaluar nuestro nivel de empleabilidad, ser consciente de nuestras capacidades y fortalezas, va a hacer que seamos, que seamos más estratégicos a la hora de buscar trabajo. Entonces, eso es también un ejercicio. Desde tu oficio, desde tu carrera profesional, desde donde estás ahora, qué es todo eso que puedes hacer. Siempre teniendo un punto central y común. Tampoco es que yo aplico para mecánica, para psicóloga, para médico. No, es todo estratégico. Que sea un punto de referencia desde tu área profesional o en el área que eres experto. Yo soy muy buena secretaria. Ah, pero como secretaria yo puedo en su momento ser una recepcionista senior o puedo ser una asistente o puedo ser una auxiliar administrativa. O sea, todo eso que se desprende de lo que sabes hacer y estás preparado para hacer ahora. Y también, dónde te puede llevar en el futuro que quieras ir. Por ejemplo, en el área tecnológica. Ah, bueno, yo soy ahora mismo un soporte técnico, pero en un año, en seis meses, yo quiero ir explorando el área de Cuba, el área de desarrollo, el área de infraestructura tecnológica. O sea, también, desde dónde estoy ahora, cuáles próximos pasos debo dar para colocarme en otro lugar en mi mercado laboral, un poco más alto o un cambio. ¿Qué hace el nivel de empleabilidad? Te facilita abrir puertas. El tú saber cuáles llaves, con cuáles llaves cuentas, va a hacer que sepas cuáles puertas vas a tocar, cuáles herraduras puedes abrir. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro currículum con nuestro nivel de empleabilidad? Bueno, vamos a hacer un currículum estratégico, que es el nivel de empleabilidad que tenemos, esas capacidades, eso para lo cual estemos preparados, lo podamos presentar de la mejor manera. De que cuando llegue un documento, sepamos que primero llega a lo que queremos aplicar, que segundo, va alineado a realmente lo que somos y cuando pasemos a otra etapa, nos van a decir, ah, no, en el currículum hay una cosa, pero esto no es otra. De que no aspiremos a niveles más altos para los cuales no estemos preparados todavía o que por el contrario apliquemos a posiciones inferiores que están muy por debajo para lo que pudiéramos estar buscando. ¿Qué es un currículum? Un currículum que también se conoce como CV u hoja de vida, es un documento que se utiliza como una herramienta para presentar expresamente tus datos, tus habilidades, tus experiencias laborales, con intención de ser prediccionado para una entrevista de trabajo. Un currículum no te va a dar el trabajo, te va a abrir esa puerta, te va a presentar para ver si puedes ser evaluado de acuerdo a lo que presentes y se esté buscando para otra fase del proceso. En un currículum vas a demostrar a ese contratante, a ese reclutador, que eres el profesional que está buscando, que te acercas a eso que quiero, que tienes esas competencias, que tienes esa experiencia laboral, para esa educación que necesito. O si no te acercas a un 100%, hay un factor de desarrollo que me va a ser atractivo también. ¿Qué debemos tener en cuenta para hacer un buen currículum? Para hacer un currículum estratégico. Nosotros ahora mismo somos un rompecabezas, tenemos nuestra experiencia laboral, tenemos nuestros estudios, pero también ya dependiendo de dónde empezamos, está que si incluyo la secundaria, que si está el curso que hice aparte. Es todo un rompecabezas, que lo primero que tenemos que hacer es poner las piezas sobre la mesa. Es decir, que antes de hacer el currículum no es empezar a hacer el documento y escribir, no. Hacer una lista con una, digamos, tipo lluvia de idea y empezar a listar ahí. Primero, cursos. ¿Qué cursos tengo? Desde una charla hasta un taller, pero sí es importante que sean cursos de peso y que sean en tu área profesional y en tu campo laboral, al que quieres. En primer lugar, listalo todo, escribe todo. En una hoja, todas las experiencias laborales también que hayas tenido. Cualquier también experiencia, porque a veces no tenemos experiencia en un trabajo, pero hemos hecho un voluntariado que tiene peso a la hora de hacer una entrevista, dependiendo de qué tan serio hayas sido o qué tan lo hayas hecho. También es válido en listar esas cosas que hemos hecho voluntariamente o pasantías. Todo eso, escribirlo en una hoja para ver qué tenemos. De repente te lleve tres páginas, pero es el punto de partida que va a determinar el próximo paso. Entonces, como menciono el punto de partida, ¿dónde estoy? O de repente voy en busca de mi primer trabajo, partiendo de que no tengo nada de experiencia. O de repente ya voy a, tengo trabajo, voy a cambiar o ya tengo mucho tiempo en el mercado. Tienes que saber dónde estás actualmente para saber cuál es la estrategia a utilizar en tu currículum. También, ¿cuál es tu objetivo? ¿Para qué estás? Quiero, ah, bueno, quiero colocarme por primera vez en el mercado y adquirir experiencia inicial en mi área de profesión. O por el contrario, quieres dar un paso más avanzado en tu estatus laboral actual. Ya tengo cierta experiencia y quiero una oportunidad mejor. Quiero ir en búsqueda de más aprendizaje. O quiero una posición que me permita aprender más o tener mejores beneficios. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Para qué estás buscando empleo? No verte en un momento en que llega cualquier oportunidad, oportunidad laboral o cualquier oferta y solo por diversión vas a aplicar. No, ¿por qué? ¿Por qué estás buscando empleo? Si en algún momento llega una oferta laboral que no estabas buscando, pero que llegó a ti, igual. Si la vas a escuchar, ¿cuál sería el objetivo, ese motivo por el cual vas a cambiar? Entonces, llegó el momento en que vamos a elaborar el documento. Ya tenemos todo nuestro listado de qué hemos hecho, de en qué nos hemos formado. Vamos a empezar por elegir entonces un formato. El formato es muy importante en un público. Porque si a simple vista, yo voy a ver la hoja y a simple vista me causa ruido, me está muy desorganizada, ya, como dicen, la primera impresión es lo que cuenta. Sí lo voy a ver, sí lo voy a evaluar, pero si se me dificulta hacerlo, entonces de repente hay información que no voy a entender, que se va a perder. Entonces, el formato que elijamos es muy importante. Estos son algunas fuentes o recursos o herramientas que podemos utilizar para hacer el currículo. Yo utilizo Canva, es un portal que está disponible tanto en aplicación de celular como web, bastante fácil de usar. Está Word, que es el más común y uno de los más bien. Está PowerPoint y está en la parte de colocarlo en un portal web. Díganse al DAVA, también tenemos LinkedIn. Indistintamente de cuál sea la herramienta que utilices, tenemos que garantizar y dedicarnos a construir un buen documento, un documento organizado, un documento limpio, un documento que represente lo que tú eres. Entonces, eso es como que cuando tú tienes una salida, cuando te vas a preparar para un evento, cómo vas vestido, cómo te preocupas por cada detalle. Así debemos de preocuparnos por lo que vamos, por cómo vamos a hacer nuestro currículum, porque va a ser quien va a hablar por nosotros por primera vez. Esa oportunidad. Entonces, indistintamente de la herramienta que utilices, lo primero es dedicar a conocer la herramienta y a sacarle el máximo provecho. Word tiene plantillas, PowerPoint tiene plantillas. Si lo usamos en un sitio web, asegurarnos de cómo lo va a recibir la otra persona. Hay muchos sitios web que no tienen un formato entendible o armónico. O sea, que también tenemos que ponerlo en la posición de evaluador, de críticos, de cómo va a llegar ese documento final, de cómo se está mostrando lo que queremos. Estos son algunos formatos, no hay un, después que cumplamos ciertos requisitos, no hay un formato idóneo. Ya ahí se puede rejugar, después que no esté sobrecargado, que sean unos colores neutrales o acordes a tu área profesional. Después que sea armónico, que no sea muy extenso, podemos rejugar con qué formato elijamos. Estos formatos están disponibles, por ejemplo, en Canva, todos los que ven ahí. Son plantillas preelaboradas que solamente tenemos que empezar a transcribir. También otro recurso que usan es pagar a un profesional para elaborar los currículum. Eso también hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, a veces se dice, ah, sí, hazme un currículum. No nos fijamos de qué información pone. Vamos a un centro de computadora y el que está sentado ahí quizás toma un formato, pero no sabe de qué debe de tener un currículum o qué queremos nosotros lograr con ese currículum. O sea, que no deleguemos esa labor al 100%. Es válido que consultes un profesional y que pagues o uses su asesoría para construir una buena herramienta, pero debes asegurarte de que te va a acompañar una persona que sabe lo que está haciendo. Y si no, que lo vas a guiar de la mejor manera para que en conjunto creen la mejor herramienta que te sirva para tus objetivos en la búsqueda de empleo. Esto no debe ser una referencia de un buen currículum. La foto, la organización, ustedes mismos, con lo que le he mostrado, pregúntense cuál sería el currículum que le gustaría leer. Cuál leerían gustosamente, cuál de entrada le dice, wow, esto hay que verlo, este es un buen profesional. Quizás después que lo lea, baje mis expectativas, pero ya de primera instancia, entre lo común que recibí cada día, el tuyo destacó. Entonces ya ese primer punto lo tienes listo. De repente sí, he encontrado currículum mal elaborado que he visto y que he llamado y que he contratado. Pero igual, este es el primer punto en que yo dije, wow, el elaborar esa herramienta, o sea, es importante. Porque también no todos, honestamente, no todos los reclutadores, no todo el mundo, incluso hay empresas que no son un reclutador que va a tener esa paciencia de decir, ok, está mal hecho, pero entendí esto, armé el rompecabezas yo misma y sí, lo puedo llamar. O sea, que no le dejemos eso al reclutador, garanticemos construir un buen elemento. ¿Qué debe tener un currículum? Estos son los principales items que debe tener un currículum. El encabezado, no currículum vitales, señores, por favor, olvídense de eso. Eso es como que sea, esto es un celular, yo no le voy a poner la etiqueta de celular para que se sepa. Esto es una chaqueta, no le tengo que poner que es una chaqueta para que se sepa. Un currículum ya se sabe de antemano que es eso. Esas palabras no van en ninguna parte del documento. Como encabezado, ¿qué va? Su nombre, que si es muy largo, se pone el primer nombre, si quiere abreviarle con la primera inicial, el segundo. Pero lo esencial, primer nombre y primer apellido. Y también como encabezado, que me gusta poner el oficio o área profesional. Por ejemplo, yo casto más de varias, psicóloga organizacional o experta en desarrollo o secretaria ejecutiva. O sea, como que yo recomiendo poner el área profesional o si usted es muy experto en una área de su profesión o en una posición en específica u oficio, también lo puede poner debajo del nombre en el encabezado. El perfil profesional u objetivo, eso es muy válido en cualquier currículum, pero sobre todo cuando todavía no tenemos mucha experiencia laboral ni muchos recursos académicos que agregar. Un buen objetivo que no sea buscado en Google o copiado de otra persona que sea general, no. Un objetivo personalizado que sea de usted. Si bien le puede servir como referencia a otro, personalícelo. ¿Qué quiere lograr? ¿Qué quiere mostrar? Brevemente, ¿quién es usted en ese perfil u objetivo profesional? En internet pueden encontrar muchos modelos, pero no más de un párrafo y que sea con palabras claves y que de verdad enganche, empatice con la persona. Si es el perfil profesional, después que ya tiene unos cuantos estudios y cierta experiencia, que me gusta ponerlo. De repente, si ya tiene estudios universitarios y más de dos años de experiencia, yo recomiendo poner su perfil profesional. Que es más como que psicóloga, especialista en gestión humana, con más de cinco años en el mercado de recursos humanos, teniendo la oportunidad de trabajar en áreas de comunicación interna, planificación estratégica y desarrollo de personal. Eso es un perfil profesional. Ahora, si hablamos de un objetivo, sería algo más asociado a, busco posicionarme en el mercado laboral, en mi área de estudios y hacer crecer la empresa comprometido con los objetivos estratégicos establecidos, por poner un ejemplo. Entonces, experiencia profesional es otro punto muy importante en un currículum que no puede faltar. Si tiene poca experiencia profesional, si tiene una de repente, es muy útil debajo poner funciones, funciones estratégicas y funciones de peso que haya desarrollado, que haya hecho en esa experiencia. O de repente, logros. Bueno, fui secretaria ejecutiva en grupo per se. Desrealicé la organización de todo el archivo de la empresa. Es algo a notar. O colaborar con el área de gestión humana en el reclutamiento y selección. También eso es otro aporte. Y eso es muy importante cuando sabemos que estamos en nuestra primera experiencia laboral. Y que quizás tal vez no es en nuestra área. Y por eso digo, ¿qué estás haciendo hoy que te garanticen el lugar que quieres estar mañana? Ah, sí, yo estoy aquí, soy secretaria, no he tenido la oportunidad de trabajar en mi área. Pero en algún momento, y quizás te digan que no, porque lamentablemente hay empresas que no son tan flexibles en ese sentido. Pero de repente te dicen que sí. Y eso yo hice mi primera experiencia. Yo me dediqué a estudiar y conseguí trabajo después de terminar. Pero en mi primera experiencia, cuando ya yo sabía que estaba por cambiar, yo iba al Departamento de Recursos Humanos. Y decía que me permitieran colaborar con cualquier cosa. Hasta con coger el teléfono en esa área. Con cualquier cosa. Porque el estar ahí simplemente me estaba educando el oído en los términos o en cualquier cosa que se maneje en el área. Entonces eso es algo que puedes hacer. Si tienes una empresa donde trabajas o una empresa donde tengas acceso, o hacer una pasantía, o pedir esa colaboración, de esa disposición de gratuitamente, genuinamente, tú colaborar y con eso adquirir experiencia. Si lo vas a poner en un perfil, así, yo fui secretaria, pero colaboré en el Departamento de Ventas en tal y tal tal función. Entonces eso es algo con lo que puedes remediar el no tener experiencia. Y cómo puedes ir haciéndolo de manera estratégica para que no se vea eso blanco ahí en tu currículo. Los datos personales, claro, por favor, anoten ahí. Datos personales claves y estratégicos. No soltero, ya eso no es relevante. Si es relevante, te lo preguntarán discretamente en algún momento en la entrevista. Lo puedes eliminar. No tampoco cuántos hijos. Cédula tampoco es esencial. Ten en cuenta que tu currículum va a andar y lo va a rotar. Vas a empezar a, si estás buscando activamente, de repente llegue a manos de no sabes quién porque no es difícil de controlar porque lo estás compartiendo. Tu cédula es un documento muy personal. No tienes que ponerlo. Si en algún momento lo necesitan, eso es algo que se puede preguntar o en una entrevista telefónica o en cualquier adicional. Tampoco, mucho menos las juntas de primera instancia para evaluarte. No necesitan tu número de cédula. Y obviamente ya con aplicar se entiende y por la experiencia sabemos ya que eres, que es mayor de edad. Entonces, ¿qué datos personales poner? Bien, tu nombre, tu nombre, como dije anteriormente. Contactos, celular, si tienes dos celulares, celulares. Un celular que tomes, que estés atenta si sabes que estás buscando empleo. Que también, si vuelves a cambiar mucho, pon un segundo número. Tu dirección no completa. Con que digas que vives en Santo Domingo Norte, con que digas que vives en Santo Domingo Este, en Bonao, en Santiago, es suficiente. No tienes que poner la dirección y número exacto de tu casa. Vuelvo y repito, es un documento que vas a rotar y tienes que cuidar qué datos personales vas a compartir que pueden llegar a manos que desconozcas. Entonces, teléfono, ubicación, contacto y correo electrónico. Claro que sí, un correo electrónico que es ahora, que reina más que el celular casi en cuanto a establecer contacto con un candidato. Igual, un correo electrónico que revises constantemente. Si sabes que estás buscando empleo aún más y que no cambies regularmente. Igual también, tu correo electrónico, muy importante, aunque ya sea un tip que se ha repetido mucho, que sea un correo electrónico profesional, que no sean sobrenombres y si es un sobrenombre que sea de cuidado. Pero lo más primordial es que sea alineado a tu nombre y tu apellido. Y ya ahí no podemos citar algunos ejemplos como la nenita o la casita o referencias. Así hay que tener cuidado con qué correo electrónico estamos compartiendo. Porque también de repente el currículum es súper profesional y de repente cuando vamos a ese pequeño correo, la frase lo dice todo. Entonces, la formación académica y estudios también es un punto importante. Yo digo que después de la experiencia es el segundo más importante o a veces al revés, van en competencia dependiendo de lo que se esté buscando en el momento. Aquí, como te dije, es importante todo lo que los conocimientos que has adquirido. Si ya estás a un nivel universitario, se obvía la parte de secundaria, a menos que la secundaria haya sido en un superinstituto, un supercolegio que valga la pena mencionar. De lo contrario, se puede obviar y solamente partir desde la formación universitaria si ya eres estudiante universitario. Pero si no tienes muchos estudios todavía, si estás empezando a formarte, sí puedes dejar la secundaria. Igual, la institución de estudios, siempre hay que tener en cuenta tanto la experiencia como la formación. Organizarla por años, preferiblemente de más reciente a más antiguo. Y ya también, primero, estudios universitarios, estudios secundarios y estudios adicionales. Dígase que si hiciste una charla en competencias blandas que van a servir a la empresa que vayas a participar. Dígase servicio al cliente, trabajo en equipo, alguna competencia técnica de tu área. Es válido que lo menciones y que lo cites. Sin embargo, como hay mucha formación gratuita y disponible en internet, siempre pregúntate si la formación que vas a compartir aporta al trabajo que vas a implicar a tu área profesional. También se mencionan habilidades. Esto es bueno, pero si ya tienes mucha información y experiencia y de repente se te está llenando casi una hoja, que es lo recomendable a compartir el currículum, a menos que ya seas una persona con más de 10 años en el mercado y experiencia fuerte y educación también, como mucho dos. Pero lo esencial, lo esencial es una página, es lo recomendable y es lo más armónico. Entonces, si eres de los que todavía estás empezando, las habilidades son un buen condimento para cuando nuestro currículum se ve, dígase, en blanco. No habilidades por poner. Nos gusta mucho a veces buscar en internet, hay competencias. Ah, sí, trabajo en equipo. Ah, capacidad analítica y la ponemos por poner. No. Entonces, ¿qué competencias tienes que aportan a la posición que estás ocupando? Comunicación verbal y escrita, si es, por ejemplo, una posición de secretaria, servicio al cliente, si estás en búsqueda de una posición, por ejemplo, de soporte técnico o ventas en el área de tecnología o cualquier otra empresa. Entonces, primero, ¿qué competencias aplican al área profesional o al puesto que estoy buscando? Y segundo, si las tengo realmente. Y por último, está la parte de idiomas. Ya estas últimas son, que están aquí en naranja, las puse así porque son muy dadas a si las tienes o no y no son de lo fundamental que deben estar en un currículum. Esa es más dada a si están presentes y las tienes. Tienes, por ejemplo, idiomas, si sabes inglés a un nivel más que intermedio o un básico bien fuerte, lo puedes poner. Si no lo sabes o si lo sabes dos o tres palabritas, lo puedes olvidar en tu currículum. Español, dado que vas a participar en una posición en República Dominicana, no es necesario. Está por dicho. Ahora, si vas a aplicar a una posición virtual en otro país, es válido. Entonces, por último, el software y especificaciones de tu profesión. Por ejemplo, un ingeniero civil tiene un número de código, por ejemplo, que es importante que lo ponga en su currículum. A veces un psicólogo clínico también tiene un número, los médicos que tienen su execuator. ¿Qué es característico de tu profesión que debes de colocar? O en el área de tecnología, esas herramientas que manejan, como son tan amplias y hay muchísimas en el mercado y de repente todos somos desarrolladores, pero lo que sabe uno no lo sabe el otro. Es muy importante que detalles en esta parte de manera clara, leíble, entendible, en qué eres experto en esa área. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Cualquier cosa me interrumpen porque ahí tengo pantalla completa y no logro verlas. Bien, entonces, como fui diciendo, el orden y la estructura de la información, que es muy importante y que si siempre indistintamente de cual sea, debe tomarse en cuenta en experiencia, años, en orden de más reciente, más antiguo, igual en formación. Ahora, ¿qué va primero? ¿Experiencia o la formación? Depende de qué estés buscando, depende de cuál es el objetivo de la posición que apliques. De repente estás buscando como un profesor en un instituto, donde lo importante quizás sea más la formación que tengas de base. O de repente estás buscando un área de investigación, donde también es más importante qué tanto hayas estudiado. O de repente es una posición donde lo que va a pesar más es la experiencia en el mercado. Entonces, eso va a depender también. Y como he dicho muchas veces, depende de esto, depende de aquello. Aquí vengo un punto importante. El CV no es un documento único. O sea, yo tengo algunos 10 modelos de currículum, todos los uso. Y las voy clasificando de acuerdo al uso. Por ejemplo, tengo CV profesional, CV independiente, CV de empresas públicas, CV empresas privadas, por ejemplo. Son diferentes formas que puedes guardar tu currículum, dependiendo cuál es tu objetivo, cuál es a qué vas a aplicar. También hay veces que vamos a optar por un máster, por un posgrado, por un estudio técnico donde nos piden nuestro currículum. Entonces, para cada uno debemos saber qué es lo que se nos pide y qué vamos a colaborar. Igual, si hay empresas importantes a las cuales estamos aplicando, no está de más llevar un registro de dónde yo apliqué. Si son empresas que tanto ahora que enviamos el currículum como en tres años, si no me llamaron, yo puedo volver a aplicar y enviarlo y quiero que ellos los tengan actualizados. Saberán, mira, está la empresa, vuelves en dos o tres años. Si hay algo relevante que te han vio en tu currículum, enviarnos. A veces hacemos el trabajo una vez y enviamos a esa empresa en un solo momento. Quizás no recibimos esa llamada y nos molestamos. ¿Por qué no? O sea, no, yo lo mandé ahí y nunca me llamaron. O yo lo mandé ahí y me llamaron y pasó tal cosa. No, no descartes el volver a aplicar, el volver a llamar porque cambian los procesos, cambian las personas que reclutan, cambian muchas cosas. La vida organizacional es muy dinámica, es muy activa. O sea, que no descartes una empresa porque en un momento un reclutamiento, no un contacto, no fue el mejor. Mantente atento, va viendo qué está pasando con la misma y de repente sí, aplica nueva vez en el futuro. Claro, tampoco es que cada seis meses, que cada un mes vas a estar participando una y otra vez, sino como una forma. Buenas tardes. El año pasado me evaluaron para tal posición y debido a que todavía no tenía, de repente aplicaste y sabías que te faltaba un curso o un año de experiencia y no lo tenías en ese momento, dice, debido a que ya me he formado y he fortalecido mis competencias, comparto nuevamente para que tengan en su registro elegido. Es algo válido que puedes hacer. Y por el contrario, si de repente te llaman para una oferta laboral de donde no sabes cómo consiguieron tu currículum, primero es válido decir cómo te contactaron, si es así. Y segundo, cuando te hagan ese primer contacto por correo, si no lo hacen, me mandan su correo para compartirle mi currículum actualizado. Porque a veces, muchas veces nos pasa, y a mí me ha pasado, que tengo un candidato que recibí el currículum, lo encontré de hace dos años, y me cuesta volver a que me mande el currículum nuevamente, porque ella entiende que cómo lo contacté, lo tengo. O cuando por fin me lo manda, o cuando me lo manda, es el mismo currículum de los dos años atrás. Entonces, cuando lo entrevistas, descubres que tiene mucho más estudios y mucho más experiencia que aquella vez, pero no ha actualizado su currículum. Entonces, es importante que constantemente hagamos esa revisión y no solamente poner, conforme vayamos teniendo más estudios y más experiencia, debemos saber cuáles ya no aportan al currículum. Si mi primera experiencia laboral fue como, yo fui facilitadora en un museo, ya eso yo no lo pongo en mi currículum. Ya después de esa experiencia, yo tengo mucho más en mi área, que ahora mismo estoy, de recursos humanos. O sea, para lo cual, esa no es relevante. Ahora, si me preguntan, con mucho gusto lo respondo, porque no es un trabajo que me avergüence. A veces pensamos que no se puede poner porque, ah, no, yo estoy orgullosa de eso. No, no es por eso. Es porque para esa posición, para eso que estoy, para donde estoy ahora, no es estratégico que esté en mi currículum. Entonces, eso también debemos tenerlo en cuenta. Ser breves, precisos y estratégicos en todo lo que pongamos en el documento. Y esa curva de crecimiento en nuestra área de profesión. Si desde que empezamos aquella vez, ahora que estamos en cierto punto, o cuando mañana estemos en cierto punto, así también debe de reflejarse en el documento. Y también en las posiciones que apliquemos. ¿Dónde estoy ahora? Yo estoy empezando. Si mañana yo veo que hay, yo soy desarrollador junior. Si mañana están buscando un senior, yo sé que no voy a aplicar. Porque no me corresponde. Pero si voy a aplicar, porque es una oportunidad de hacer contacto con esa empresa, vi el correo. Entonces, haga esa introducción. Buenas tardes, veo que están buscando un desarrollador senior. No estoy en ese nivel todavía, pero me placería que me tengan en cuenta para cuando haya una vacante en mi nivel. Listo. Pero no mande el currículum. Para esa vacante, como que sí aplica, como que sabe conscientemente que es el candidato endoneo cuando sabe que no. Entonces, también saber cuál es su curva de crecimiento. Cuando ya, aunque usted haya tenido todas las experiencias en junior, pero ya tiene tres años como junior, ya aunque lo sigan contratando así, ya usted sabe que por los años que tiene en el mercado, ya es un intermedio o un senior. Entonces, también usted mismo saber y decir, tengo tantos años desarrollando en el mercado, por lo cual estoy buscando una experiencia laboral en el área senior. Ya soy capaz de hacer esto, esto y esto. Entonces, ese texto no va en el currículum, pero sí va en ese correo que usted comparte. O si quiere agregar un escrito adicional que es válido. O si lo lleva físico, es muy poca tendencia a recibir un currículum físico. Lo más apropiado y lo más común es el correo. Es una introducción que usted le puede dar a ese documento. Una vez terminado, puntos finales muy importantes a tener en cuenta. Es la ortografía, en su nombre, en las entre líneas, en qué va en mayúscula, en qué no va en mayúscula. Todo eso es muy importante revisarlo. El color, la distribución de los espacios y todo eso que le he dicho anteriormente con las fechas. Igual, revisar y actualizar periódicamente. Ser honesto en cuanto a su perfil, para qué, de qué soy capaz, de qué no. Sin que eso tenga que ver con qué tanto me valoro como profesional, qué tanto creo en mí. Sino siendo real y sabiendo y siendo compasivo con el proceso que debo de tener ahora mismo para llegar a donde quiero. Entonces, igual, como les dije, los elementos esenciales que estén todos contenidos en su currículum, pueden dárselos a dos o tres personas que conozcan, que ya tengan un tiempo en el mercado, que conozcan, que si no son reclutadores o de recursos humanos, tengan un nivel profesional que puedan dar una retroalimentación efectiva. Cuando lo vayan a compartir, es bueno que esté en un formato fácil de abrir y también que no esté editable. Que si lo hicieron en Word, que si lo hicieron en PowerPoint, siempre se guarde y se envíe en PDF. Si es impreso, que esté en una buena resolución, un color bien presentable. Y algo importante, que no se envía con el currículum. El currículum se envía solo, a menos que la posición a la que usted esté aplicando le pida como requisito o algo adicional. Solamente se manda el currículum. Ahora sí es importante que vayamos, y eso es muy importante porque conforme uno se muda, cambia de archivos, los pierden. Yo siempre guardo escaneado todos mis diplomas de universidad, de curso, de certificaciones, que me avalan la educación que tengo escrita en mi currículum. Eso es muy importante. Y conforme más peso tenga la certificación, más asegurado tenemos que tener esos documentos. Entonces, ya sea en físico, yo recomiendo físico y digital, aseguremos de tener eso al alcance y bien guardado. Porque después que pasan 10 años, uno dice, ¿y dónde yo puse ese título? Entonces, eso es importante. Entonces, como decía anteriormente, es al final, ya que hicimos todo ese trabajo, la parte final de enviar ese documento, también debemos asegurar que sea estratégica y que llegue también en un formato presentable y digerible. No envíe en Word, no envíe en PowerPoint. Enviarlo en PDF asegura que abra el documento de la mejor manera. Ahora bien, si hay empresas que de repente no tienen PDF, entonces algo que puede consultar. Si no le llega así, es muy raro, pero por si acaso. Si lo sube, por ejemplo, si está aplicando por Aldava, si está aplicando por LinkedIn, asegúrese de mandar su documento elaborado por usted en el formato y el objetivo como usted entiende y sabe que debe de ser, al reclutador. Por ejemplo, a mí particularmente, para fines de registro, para fines de tenerlo, no me es rentable el formato de Aldava. Es demasiada información y a veces, dependiendo quién digite o cómo vaya poniendo los datos, no terminan organizados de la mejor manera. Entonces, es muy importante, me contactaron por LinkedIn, me contactaron por Aldava, entonces mande su documento final, como usted lo elaboró, que está hecho de la mejor manera. Foto, que no he conversado de eso, no es esencial en el currículum. En nuestra cultura, honestamente, sí hay empresas que te pueden decir, que pueden decir, no tiene foto y señalar ese currículum, honestamente, porque no estamos tan a la vanguardia en algunos sentidos con esa parte, pero no es esencial. Si usted sabe que está mandando su currículum a una empresa estratégica, con procesos bien organizados, eso no va a ser un punto central si manda un foto o no, pero sí, a muchas empresas, a muchos reclutadores, es igual un factor a ponderar. Entonces, pero, sí es importante que si la va a poner, le también se dedique tiempo a poner una buena foto, una foto estratégica, que no tenga fondos de un lugar que usted fue o de una cena en que usted estuvo o de esa visita social a un amigo, no, un fondo blanco, literal, que no tenga nada. Si va a tener un fondo que sí tenga algo, puede ser un fondo de oficina o un fondo asociado a su área de profesión. Si soy ingeniero, fácilmente puedo tener un fondo en un terreno. Si soy diseñador o desarrollador, algo asociado a tecnología es válido, pero, de lo contrario, si no es un fondo estratégico que aporte a lo que usted está buscando, nada, nada de fondo. Hay muchas herramientas en internet que te ayudan a hacer una buena foto. Yo creo que Instagram nos ha hecho ser expertos en Photoshop a todos. O sea, que vamos a aprovechar las herramientas. Si no tenemos para ir a un estudio y tirarnos una buena foto, esta no es una foto de una cédula tampoco, ni tampoco de un pasaporte. Muestre su personalidad, muestre que usted es, no tenga ahí esa parte, pero siempre ya a un nivel profesional, a un nivel acorde a lo que está buscando. Si vamos a ver en lo vulgar o lo incorrecto. El ordenado, los accesorios que tenga, todo eso, habla usted y dilo como digo. Si no pone la foto, no pasa nada. En algunos casos, dependiendo de quién lo evalúe, pero si la pone, sí va a pasar. Sí te voy a ver, sí voy a ver qué hay detrás, sí voy a ver si hay un vaso en la mano, sí voy a ver si estás en Google. O sea que vamos a tenerlo en cuenta. Con nuestros celulares podemos, magia, estoy conectada. Con los celulares podemos, yo me tiro una foto con un celular, la subo en internet, le quito el fondo, le pongo otro, todo eso, señores, en Google ponemos cómo quitarle el fondo una foto, cómo todo eso está ahí y lo que hacen TikTok, lo que hacen Reel, lo que hacen foto para Instagram, si usted hizo eso, también puede hacer una buena foto de currículum, así es que siempre educarnos en también, porque como dije, este es un trabajo y amerita esfuerzo y educación. Desde qué competencias hay en el mercado de elaborar, busquen en Google, manténganse nutridos e informados de qué está pasando en su mercado, de cuál es la tendencia a colocar o no colocar en sus currículum, porque si bien hay un parámetro general para todos, hay cosas que son muy específicas del mercado y de la posición a la que usted está aplicando, si es respecto al sector de manufactura, el sector de tecnología, entonces no teman buscar, no crean que por no ser experto en recursos humanos, no menosprecen todo lo que tengan que saber acerca de la elaboración de este currículum. entonces un buen currículum, como dije en un inicio, no te va a garantizar que te entrevisten para la posición, pero por lo menos si hiciste un buen currículum y sabes que tú das para la posición que aplicaste y tienes las competencias, vas a dejar a ese reclutador con la satisfacción de que, óyeme, es un buen candidato y yo honestamente me han llegado a currículum que yo no, no aplican para lo que estoy buscando, pero yo lo refiero, lo dejo ahí y de repente hay grupos de amigas y yo he referido, son cosas que ustedes no van a saber, pero que, que pasan, o sea que no den, por eso es muy importante, entonces, pero digamos que ese currículum llegó, te entrevistaron, qué va a pasar en este momento, entonces, lo importante es que el currículum que habló por ti, tú no lo deseas, mientas, es lo primero, tú corrobores tanto el formato como lo que dice ese documento, ahora te toca a ti y de ahí no tienes forma de escapar, o sí, pero vas a perder la oportunidad, o podrías perder la oportunidad, lo primero es que la entrevista laboral es uno de los métodos por excelencia que predomina para seleccionar personal y permite tanto al reclutador como al candidato evaluar la posición, la empresa, las funciones, lo que se quiere, o sea, que es un punto en doble vía, aunque la mayor responsabilidad y beneficio y liderazgo se le deja al reclutador, tú como candidato también estás evaluando y hay factores que tienes derecho de conocer, de preguntar. Bien, ahora mismo hay muchos tipos de entrevistas, hay entrevistas telefónicas, que es esa primera llamada para corroborar ciertos datos, cierto contacto, está la entrevista virtual ahora mismo, que dada la pandemia se ajusta, para la cual también es muy importante prepararse y tener en cuenta ciertos factores y también está la entrevista normal para validar competencias y evaluar ciertos comportamientos de manera presencial o te puedo llamar para una entrevista técnica, una evaluación técnica. ¿Qué es importante durante, antes y después de la entrevista? Bueno, antes, saber dónde es la entrevista, a qué hora es, dónde queda y algo que yo hago es, si sé que voy a ir a un lugar y no sé dónde quede y no he andado por ahí, es que yo hago, yo entro a Google Map, si yo tengo que ir en la semana que viene a las 3 de la tarde, pues yo hoy a las 3 de la tarde entro a Google Map y pongo desde mi ubicación o desde la ubicación que voy a asistir al sitio de partida y Google Map me va a dibujar el trayecto perfectamente y entonces a esa hora también me va a dar un estimado de qué tan, de qué tan difícil esté el tráfico. No es 100% seguro, pero es un parámetro muy válido y muy efectivo. Entonces, saber si hay parqueo, saber cuál es la dinámica a la hora de llegar, a veces llegamos a los lugares con 5 minutos justo o un minuto justo, pero de repente hay una recepción, hay todo un trámite para entrar que me quito 10 minutos. Cuando yo llegue allá arriba, no me van a preguntar. Para ellos es dado por hecho aunque a veces no está tan detallado cuando te van a citar, es bueno que se pregunte. qué debes de tomar en cuenta, si hay parqueo, si no hay, a evaluar tú si hay transporte público, no es algo que se le pregunte al reclutador, pero ya tú haces tu tarea de cómo llegar o de si vas a ir en taxi, cuál vas a llamar, quién te va a entrevistar, quién te va a recibir, el nombre, el apellido y el puesto de esa persona, es muy importante, porque a veces nos llaman para una primera entrevista y puede ocurrir que esa primera entrevista de repente si es muy urgente o por cualquier otra cosa, sea con el gerente general de la empresa o sea con el director de la empresa y usted va ahí y se entrevista como si hubiese sido con la auxiliar. Siempre debe ser la misma dedicación y el mismo comportamiento de parte de usted, pero el salir de ahí y mañana descubrir que fue el gerente general que lo entrevistó y no los recursos humanos como usted creía, quizás o que fue el experto en el área y no la de recursos humanos que evalúan cosas diferentes, hace la diferencia. También es importante que sepan de la empresa, si ya usted lo llamaron y le dijeron ah mira, tú te estás entrevistando para tal puesto en la empresa per se, qué es esa empresa, qué hace, qué se dedica y de repente cuando usted busca eso dice ah no, pero yo no quiero trabajar aquí y entonces se tiene que disculpar y no aceptar la entrevista o de repente la busca y va a ir más empapado de qué hace, de qué no hace, o sea eso es vital, no es que se va a aprender la historia y el proceder de toda la compañía, pero si es información base. Y igual lo que dije anteriormente, asegurarse de que tengan su público actualizado. también es importante que nos conozcamos, que sepamos tantas nuestras virtudes como nuestras áreas de mejora, o sea si ah me están llamando para una posición de gerente general de recursos humanos, ah pero yo soy experta en esta, pero ese proyecto que yo sé que me lo van a preguntar, no soy tan buena, entonces saber de antemano para no quedar desprevenidos es importante, cuidar el lenguaje corporal, del lenguaje verbal, saber que si subimos la mano, que si no la subimos, que si nos enganchamos, todo eso, aunque no es que voy a tener súper leído cada mini movimiento que hagas, es importante, igual como uno a veces utiliza modo de relajo como de costumbre jerga popular, no es el momento para utilizarlo, o sea que hay que tener mucho cuidado con que si hay un término que comúnmente dices, tener en cuenta no mencionarlo. El código de vestimenta, cómo debo de vestido, si hay un código de etiqueta, si te dicen que no, que no hay ninguno, igual tú vas de manera presentable, con un aspecto limpio y ordenado, si vas a llevar zapatos, ve con media, esos puntos que si no vas a llevar chaqueta, lleves una buena camisa, en el caso de los chicos, de las chicas que si es un vestido que no va a ser muy corto, muy escotado, todos esos puntos, tenerlo en cuenta y que sea cómoda porque de repente tú estás sentado y te tienes que mover 500 veces a arreglarte la ropa porque no te queda cómoda, eso es muy importante, no importa qué tan sencilla sea, que sea presentable y que sea cómoda y practique, practique frente al espejo para que se sienta más cómoda en la entrevista si le cuesta, si no está acostumbrado, si es la primera, hasta siempre alguien ahí y diga, me pregunta ahí de mi currículum o busque dos o tres, o sea, practique, no es la idea de tener un guión, claro que no, lo mejor es que sea lo más usted posible y que se fluya y que no trate de copiar preguntas que lea en internet, sea auténtico y responda con sus propias palabras, pero es para tener más soltura. Entonces, igual, tips que no pueden faltar, llegar a tiempo, igual que el currículum empieza mientras usted está trabajando, la entrevista empieza cuando usted pisa el parqueo de la empresa, la acera de la empresa, ahí usted se puede encontrar con cualquier persona que está viendo lo que usted está haciendo y si bien no está siendo evaluado, de repente yo salí de un carro enojado y extrayé la puerta cuando llegué allá arriba el que estaba al lado mientras yo salía o el que yo le dije mira, muévete, es un compañero, es un empleado de la empresa o quien me va a entrevistar, o sea que eso es importante, ser amable y educado con todo quien nos pase por el lado y ser la mejor versión de uno mismo, no se trata de fingir o de actuar, sino de ese que eres en tu mejor día, serlo esa vez, eso que tienes, eso que, ese potencial de mostrarlo en la entrevista y lo que no es es ser sincero, decirlo, pero también proponiendo el cómo subsana, esto subsana, bueno, yo no soy muy organizado, pero estoy trabajando en eso, haciendo esto y esto y esto, o sea, que también es pálido, que no soy, pero cómo lo estoy trabajando, cómo, eso no va a ser un obstáculo para lo que tengo que hacer en la empresa, igual, situaciones pasadas que tengas que mencionar, si me despidieron de ese trabajo porque sucedió tal y tal cosa, lo cual me enseñó y me aportó tal, siempre en una actitud positiva, no hablando de un tiempo pasado con lo que no sucedió, con lo que te maltrató, con lo que, la víctima, el dolido, no, todo en forma constructiva y si es, y en una entrevista hay tendencia a preguntarte mucho de tus experiencias pasadas, tus comportamientos pasados y tus relaciones pasadas, así que trata de mencionarlo de la manera más profesional y correcta y si ya sabes de antemano que hay algo importante a mencionar en la entrevista, que hubo una situación de conflicto en el pasado, que hubo una mala relación con un supervisor, saber y tener cuidado de cómo lo vas a expresar porque de repente el que te estás reclutando sabe que tienes, que hay un compañero de trabajo o un supervisor igual al que estás describiendo y dice ok, entonces eso es un punto a manejar. Sé consciente de lo que dices y estar presente en la entrevista porque a veces o no hablamos nada lo cual no es lo apropiado porque fuiste ahí a hablar si eres poco conversador ese no es el día. No temer a perder la modestia, no es el tiempo de ser modestia o lo que eres lo eres. Ahora bien, de forma profesional y educada, no en un yoísmo egoísta. Bien, y también igual evaluar la empresa desde que entres, también preguntarte si es el lugar donde puedes, donde quieres trabajar porque a veces estamos tan entusiasmados por conseguir el trabajo que obviamos que cuando entramos alguien le habló mal a otra persona o algo estaba sucio o algo estaba dañado, algo que en la semana que entremos va a ser muy importante y va a ser un factor que no nos va a gustar. O sea que también evalúa y al final siempre tienes el permiso de hacer preguntas. Siempre para el final yo recomiendo al cierre de la entrevista puedes expresar esas preguntas que tienes. Una vez terminada la entrevista asegúrate de agradecer el tiempo de la empresa, la invitación, la acogida, la oportunidad y de ese cierre sincero y puedes ya dejar abierto para los próximos pasos. Igual, ese cierre termina después que llegas a tu casa o que ya sales de ahí, ese mismo día puedes hacer un correo agradeciéndolo. Muy comúnmente si hay un proceso en las próximas 24 horas puedes recibir tú uno agradeciendo, entonces responde también agradeciendo la acogida. Es válido. no es esencial pero es un buen recurso. Igual, también, si de repente en la entrevista fuiste y sabes ya que no vas a seguir el proceso, que no es para ti, elabora un correo de respuesta profesional y con apertura que en el futuro puedes seguir colaborando para que tampoco pierdas el tiempo volviéndote a contactar o haciendo todo el proceso de evaluación y de oferta detrás de la entrevista que va a resultar en vano porque ya tú decidiste no seguir optando por ese empleo. También es importante porque puede pasar que de repente te toque un supervisor o un reclutador que sea intimidante, no sabemos con quién vamos y se trata de ti. No te intimides, no entres en miedo, hay veces que lamentablemente el reclutador no está consciente de sus comportamientos contradictorios a lo que estamos evaluando, pero recuerda que se trata de ti, se trata de ti e independientemente de que la persona que esté ahí no te esté, tú sepas que no te vaya a evaluar de la manera que te corresponde y que te mereces, da lo mejor de ti y no te desmotives por eso. Al final se trata de ti lo que tenga la otra persona que se quede en ella. Así que que tu actitud en la entrevista le haga honor a tu currículum y que se quede por encima, que al final lo que cuando tú vayas ahí, lo que hayas puesto en el currículum primero sea demostrado y segundo sobrepase las expectativas pero también como un actitud porque a veces ya yo sé todo lo que tú eres, ya tú me lo dijiste en el currículum, yo quiero ver quién tú eres en la entrevista y aunque lo hagas de manera y el medio sea a través de lo que has estudiado o trabajado o hecho, al final lo que queda por demostrado es quién eres tú, quién es la persona detrás del currículum. ¿Qué actitud no mate de currículum ni mate de entrevista? Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que te llamen y sigas el proceso y resultes contratado, puede pasar que no resultes elegido en esta oportunidad o también puede pasar que te llamen y no sea lo que esperabas. Hay muchos casos que se desmotivan en este paso y yo en LinkedIn es muy común leer muchos disgustos de candidatos y de verdad que lamento los que sean por malos procesos de reclutamiento o por lo malo que puede estar el mercado laboral en cierto sentido en cuanto a lo que busco y los beneficios que estoy ofreciendo pero lo que quiero que sepas hoy es que sin importar lo que suceda tómate un tiempo para respirar porque en verdad a uno no le gusta estar en ese momento tómate esos minutos respira, fluye pero al final continúa creyendo en ti y continúa haciendo el trabajo no desmayes porque la oportunidad está ahí solamente tienes que seguir buscando tienes que mantenerte fijo si has mandado tu currículum dos o tres veces y no ha pasado ni siquiera una llamada telefónica vamos a volver a ver el currículum que tenemos que cambiar no lo vamos a seguir maname igual si te llaman en la entrevista telefónica y después no te llaman para una entrevista vamos a ver en la entrevista que fue lo que dije que sin manera de criticarte ni de castigarte sino como un proceso constructivo y de aprendizaje constante de cómo mejorar en la búsqueda de empleo y ser mejor y ser mejor hasta que llegue ese día que el puesto ideal se tope con tu potencial para que ambos coincidan y se logre esa experiencia como dice Von Bennett un rechazo no es más que un paso necesario en la búsqueda del éxito sin importar qué hagamos vamos a estar en ese constante lo logré no logré pasó no pasó así que lo importante es mantenernos ser constantes y seguir mejorando en un proceso de evaluación no nada más eres tú no nada más tampoco se trata de que no cumples sino también hay mucho detrás que también debes de tener en cuenta a veces puedes recibir el feedback es muy común que no lamentablemente porque también hay un reclutador que tiene muchas cosas pero acuérdate que también está la parte de que si ganas más la empresa no te va a poder contratar o de repente la empresa quitó el puesto o sea que no lo centres solamente en ti solamente siéntate en qué debes de seguir buscando y qué debes de seguir intentando y que mientras aparece qué puedes hacer qué vas a hacer hoy para acercarte y llegar al lugar donde quieres estar mañana entonces nada yo espero que que puedan seguir estos estos tips que les sirvan que les sumen y que mañana estos sean ustedes saliendo ahí de una entrevista laboral ya sea o porque lo consiguieron o porque a uno le pasa a veces es que tú haces ese inventario también de fortalezas que tú sales brincando aunque tú sepas que no te van a contratar porque tú dices oye yo soy bueno o sea que no es nada más se trata de si te contratan o no sino de también tú saber que tienes potencial para que te llamen para seguir participando en el proceso así que vamos para adelante y y si se puede así que les deseo muchos éxitos en los objetivos laborales que se propongan no sé si hay alguna pregunta buenas buenas muy muy contento contento de todo lo que se se expuso muy puntual todo muy necesario de verdad abordaste la mayoría de temas yo sentía que era yo en tu mente en verdad porque este es un tema que para mí es muy importante porque no nada más vale las experiencias que tú tengas los conocimientos que tú tengas también cómo tú lo organizas y cómo lo perciba la empresa que te va a contratar entonces como decías a veces da pena que uno tenga todo todo para ser contratado y no lo sea también quisiera aprovechar el momento tenemos algunas preguntas puntuales también dice aquí quiero saber si diplomas de plataformas como capacidades para el empleo es válido ponerlos en el currículum si son afines al puesto solicitado claro que sí hay muchos recursos gratuitos que son válidos porque sea gratis no lo descarta todo se pone de manera estratégica y es funcional ahora ¿cuándo no es válido? cuando es un curso o de repente una charla una charla como esta no es no es válido ponerle un currículum honestamente esto es algo para usted aprender para usted enriquecerse pero no no para ponerlo en un currículum pero si esas que son gratuitas y que aportan al empleo si son válidas ok otra pregunta que me parece que también lo abundó en el tema dice ¿qué tan importante es anexar los certificados de los estudios realizados al currículum? solo si lo piden eso no se comparte cuando se va a enviar al currículum eso normalmente se comparte cuando te van a contratar que ya te hicieron la oferta y que quieren corroborar esa parte como como de parte del proceso de validación que si seas de esa experiencia pero no se comparten con el currículum eso también es un documento personal que puede darse a manipulación de terceros ok excelente otra pregunta es que si usted pues podría facilitar plantillas para el currículum si se la voy a compartir a Mario ok está bien pero igual las voy a compartir pero como todo lo que se obtenga de de base siempre personaliza sin importar lo que le compartan un modelo de objetivo un modelo de currículum siempre agregue su toque personal entonces voy a compartir unos cuantos pero en cuanto a colores organización y todo eso recuerde poner ahí su sellito ok y páginas plataformas en las cuales se pudiesen conseguir de manera gratuita Canva Canva tiene muchísimos www.canva.com igual puedes poner en google modelos de currículum y también ahí le van a aparecer igual en en word ahora no recuerdo porque tengo mucho que no lo uso para eso ellos tienen algunas plantillas que aunque no son para currículum se pueden utilizar para ello excelente otra pregunta es que se puede hacer cuando la oferta no es la que uno espera si depende porque estamos a veces en dos posiciones depende que gane si gana la necesidad entonces tienes que ponerte en una postura de que tal vez no es lo que quiero pero la acepto mientras voy a como un impulso un empujo para mantenerme mientras consigo donde donde puedo estar y ver en qué tanto no es conveniente si es en salario pero de repente ah bueno no es salario pero el horario lo compensa o las funciones no son tantas hay muchas cosas que analizar cuando tú vas a decir que ese puesto no tiene los beneficios que son buenos de repente ah ese que tú dices que no te va a pagar suficiente exige mucho menos en funciones o en horario que el que te paga muchísimo más entonces si estás en una buena posición ahora mismo y no necesitas desesperadamente buscar un tener un trabajo puedes decir simplemente que no y rechazarla de manera profesional agradeciendo siempre y decir que no te conviene específicamente por por el salario o por los beneficios o por el horario de la posición es válido que lo menciones y seguir buscando porque tampoco recomiendo aceptarla para en un mes en dos meses decir que irte y buscar a otra si sabes que va a ser un tiempo menor de seis meses mejor sigue buscando igual tampoco recomiendo que si por alguna cosa tuviste un trabajo por menos de tres meses a menos que sea que haya sido hayas hecho un logro significante no no nos recomiendo agregar en tu público entiendo sí porque también puedes notar inestabilidad sí yo no tengo inconvenientes con que ah si en seis meses cambiaste de trabajo es entendible pero un mes es más porque qué tanto pudiste hacer en ese mes que realmente se vea como una experiencia que haya sido significativo si hubo algo que en ese mes yo duré un mes pero logré hacer un manual o logré desarrollar tal cosa bien menciónalo ok otra pregunta es un joven de 17 o 18 años que ponga el orden que cómo poner el orden que tiene que llevar a cabo su currículo ya sea un bachiller técnico o normal me imagino que si tiene esa edad y va en inicios de búsqueda de empleo normalmente en esa edad uno pone primero si no tiene experiencia pone la formación si ya está estudiando pone primero los estudios universitarios y debajo el técnico o el bachiller que haya realizado si no ha empezado los estudios universitarios ni tiene alguna formación abierta entonces primero el orden es universitario secundaria y diplomados o cursos técnicos a menos que no sea un técnico de litra o web porque las certificaciones por ejemplo tecnológicas de litra tienen mucho peso eso le gana a una secundaria una certificación como la de litra excelente la otra pregunta debemos responder a la pregunta de cuánto deseamos ganar y si es así cómo debemos responder puedes responder directamente si hay un número en mente que quieras ganar lo bueno es es una pregunta que siempre como que pone uno entre la espada y la pared pero si no tienes un número en mente y estás abierta a negociación puedes decir estoy abierta a negociación siempre y cuando se ajuste al mercado laboral actual si de repente ya estás ganando un sueldo ahora mismo y no estás dispuesta a aceptar ni igual ni por digamos un mil pesos más no te vas a ir tú puedes decir ah bueno un 3% un 10% sabiendo cuánto significa ese 10% o ese 20% por encima de lo que estoy ganando pero si te incomoda simplemente puedes decir que que estás abierta a negociación siempre y cuando resulte resulte competitivo al mercado actual pero si tienes un número en mente también que tú digas bueno que yo no me voy si no es por esa cantidad tú lo dices sin ningún inconveniente hay casos que también me dicen ah bueno yo quiero yo quiero una posición que pague tanto pero estoy abierta a negociación o tanto negociable ok excelente Ariel Eras me pregunta ¿qué detalles podrían ser letales en una entrevista y debemos de evitar y la otra ¿cómo negociar exitosamente la parte salarial en la entrevista? en la entrevista no se negocia el salario tú puedes preguntar de manera puedes decir hay veces que me lo preguntan yo lo digo si se puede en ese momento pero no qué va a ser la primera el primer plato al final tú puedes decir si se puede saber y si está dentro de sus disponibilidades cuál es el rango salarial de la posición preguntarlo porque si no sabes cuánta vez no vas a poder negociar el momento de negociar salario es al final cuando ya te van a poner cuando te dan la oferta laboral o cuando te van a decir mira tú fuiste contratado te estamos proponiendo tal y tal cosa tú puedes preguntar si está abierto a negociación y lo intentas es algo que puedes hacer pero eso no se hace en la entrevista errores letales pueden haber muchos por ejemplo ser irrespetuoso llegar vestido inadecuadamente no ir a la entrevista y no decirlo a tiempo llegar mucho más tarde después de la entrevista o no tener una justificación para cualquier inconveniente que te pase honestamente a mí me ha pasado de hecho que he tenido candidatos que vienen con su familia porque estamos en pandemia esto es inconveniente pero para mí es un proceso muy humano que si hay algo de fuerza mayor que le pase a ser un candidato para mí no va a ser algo como un factor a rechazar ahora como lo manejes si puede ser un factor o sea que siempre tener un buen desenvolvimiento en cuanto en lo que nos pasa y igual ser conscientes de que respondemos porque está muy sujeto a que yo estoy evaluando en ese momento ahora la personalidad la amabilidad mi expresión verbal y no verbal para mí son factores que en cualquier entrevista indistintamente de lo que se esté haciendo son fundamentales y la puntualidad y el compromiso con que estés ahí Mariana si hay otra pregunta tenemos una pregunta como primer empleo ¿es válido pedir un sueldo mayor cuando te valoran por la función que vas a desempeñar cuando no te valoran? cuando si estás contratado en una empresa cuando dices no te valoran hay veces que la interpretación de un empleado a no te valoran es muy diferente a lo que hace la empresa eso es como a veces la esposa que dice mi esposo no me quiere o no me valora pero el esposo hace de todo todos los días para hacerlo sentir bien así que seamos bien bien críticos a la hora de catalogar como no me valora porque también a veces la empresa no tiene ni más ahora después de una pandemia para más para darte más para hacer más contigo ahora bien si es ya hay una cuestión de abuso de que te exigen te exigen y te ponen más y te ponen más y de repente tú no dices no hay una propuesta de otro empleo o de otro salario ya y si tú de manera profesional y abierta puedes acercarte y decir y tener esa conversación de que estás interesado en que se ha revisado tu salario debido a que en los últimos meses haces más esto esto y esto pero siempre cuando uno quiere ser promovido ya sea de puesto o ganar más está el punto de que adicional tú haces no tanto que ya tengo tanto tiempo aquí y no me he movido ni a la derecha ni a la izquierda en ese tiempo que tú tienes aquí cómo ha sido tu desempeño que tú has logrado que tú has aportado por el simple hecho de venir y cumplir exactamente con el listado de funciones no está ese factor extra también adicional entonces hay muchos puntos a evaluar pero si es válido que se establezca ese diálogo o esa retroalimentación de qué tengo que hacer para ser considerado para un reajuste o para cierta posición si es en la búsqueda laboral y establecer un un salario por primera vez cuando no tengo con quien con qué negociar no no es válido o sea si tú no tienes un buen background honestamente con colaborado con la posición no hay mucho en qué negociar ahora si de repente yo nunca he elaborado soy licenciada en administración de empresa voy a una posición de asistente administrativa que es muy común y no es una mala posición honestamente dependiendo de qué funciones ahora si es muy diferente una asistente administrativa con título aún así en título o sea que ahí sí ya tienes un factor para negociar ok bueno Yocasta muchas gracias por todo lo que nos has dado en esta tarde de verdad que ha sido un buen postre nada tú puedes dejar tus datos para que muchos chicos tienen muchas preguntas para que puedan tener no sé si tus páginas en Instagram y eso para que pueda responderles Yo estoy así mismo en Linkedin Yocasta Mateo Ar en Instagram y en Linkedin con Yocasta Mateo Arias son ahora mismo los dos recursos de contacto que tengo disponible así que ahí a sus órdenes excelente y también decirle a los jóvenes que esta esta charla está siendo grabada y va a ser colgada en nuestros canales de YouTube para su posterior revisión algunas preguntas de la misma que se hicieron se respondieron también en la charla También es agradecerle en nombre de ITLA a todos los participantes en este momento y nada que sigan manteniéndose en contacto tenemos nuevamente hicimos un amarre con Yocasta un poquito de abuso de personas tal vez y tenemos otra charla el 21 de julio esta charla se llamará oportunidad y desafíos en la empleabilidad de profesionales en TI dado que Yocasta trabaja en una empresa reclutadora de nuestros mismos tecnólogos que son en la tecnología y creo que será la mejor persona que pudiera hablar de nuestra experiencia ya desde la parte de la tecnología pues muchas gracias a todos nos veremos en la próxima pasen feliz tarde todos y muchísimos éxitos estamos a la orden gracias Maren y Aintela por la invitación nuevamente y nada quedamos a la orden bye 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 chao chau chau chau